PROGRESIONES ARITMÉTICAS Hola chicos, ¿cómo están? El tema que nos toca hoy reforzar es el de progresiones aritméticas al que lo vamos a simbolizar para escribir más rápidamente PA para nosotros este símbolo va a ser la frase progresiones aritméticas veamos un primer ejemplo dice la suma de los tres primeros términos de una progresión aritmética es 12 y la diferencia es 16 calcular la secuencia numérica, cuando ustedes trabajan con este tipo de problemas es recomendable que traten de graficar veamos dice el enunciado que la suma de los tres primeros términos, los tres primeros términos, es decir, yo tengo aquí un valor numérico inmediatamente viene otro valor numérico y aquí viene otro es decir, aquí tengo los tres primeros números de esa secuencia como no los conozco y nosotros dominamos el álgebra lo representamos con una variable esta variable nosotros la hemos asignado como la letra U la letra U y un subíndice acá que indica que este casillero le pertenece al primer elemento o el primer término el de acá será el segundo término representado por U sub 2 y este de acá será el tercer término representado por U sub 3 el enunciado dice claro, que estos tres primeros términos si yo los sumo es decir U sub 1 sumado con el segundo término y sumado con el tercer término o U sub 3 esos tres elementos sumados me dan 12 y adicionalmente nos dice que la diferencia que la diferencia que la representamos con la letra D y que por lo visto en clase ustedes saben que la diferencia no es otra cosa que el patrón que tienen en común estos números de esta secuencia en particular en términos más claros D es el patrón que permite generar los números de esta secuencia y nos dicen que este vale 16 entonces por definición viste en clase de lo que es una progresión aritmética nosotros sabemos que el término primero no se genera ¿verdad? el término segundo si se genera y es igual al primero más el patrón en este caso el patrón o diferencia lo hemos llamado D el término tercero también se genera en base al primero más dos veces el patrón o diferencia y todo eso igual a 12 reduciendo términos semejantes U sub 1 U sub 1 U sub 1 y U sub 1 me da 3 veces U sub 1 más también 3 veces la diferencia y eso igual a 12 formándose en dos una ecuación lineal con dos variables si saco si saco la tercera a cada coeficiente me va a quedar U sub 1 más D igual a 4 como D ya es un dato conocido que es 16 me va a quedar que U sub 1 más 16 es igual a 4 de donde nos queda finalmente que el primer término tiene un valor de menos 12 el primer término vale menos 12 es decir que lo debemos que ubicar aquí menos 12 ¿cómo genero el siguiente término de esta secuencia numérica? por la definición vista en clase que el siguiente número va a ser igual al anterior más este patrón o diferencia es decir menos 12 más 16 me da 4 y el siguiente con el mismo razonamiento U3 va a ser igual a 4 más el patrón en este caso es 16 16 más 4 nos da 20 y de esta manera nosotros hemos encontrado los tres primeros números de esta progresión aritmética cuyos tres primeros elementos si los sumamos nos dan 12 veamos ahora un segundo ejercicio muy sencillo muy sencillo igual que el anterior simplemente de reforzar la definición de progresión aritmética nos dicen a nosotros que construyamos una progresión aritmética de 5 términos ¿cómo se grafica o se traduce eso simbólicamente? 5 términos 1 2 3 4 5 5 términos ahí tenemos nosotros ya construidos sin saber quiénes son los 5 primeros términos de una progresión aritmética acordémonos que esto debe estar en progresión aritmética muy bien ¿qué más nos dice el ejercicio? sabiendo que el tercero vale 1 ¿el tercero qué? el tercer término es decir 1 2 3 este que está ubicado aquí en esta tercera posición vale 1 ¿ya? y la diferencia entre los extremos es 12 es decir entre este elemento y este elemento debe haber una distancia de 12 entonces nuevamente como no conocemos los elementos de esta progresión los simbolizamos utilizando una variable en este caso la variable U donde nos simboliza que este es el primer elemento este es el segundo término este es el tercer término este es el cuarto y así finalizamos con el quinto término porque nuestra progresión aritmética es limitada ¿no? solamente de 5 términos y otra condición que nos dice a nosotros el problema es que la diferencia entre el último y el primero es 12 fácil nuevamente aplicamos el concepto de progresión aritmética parecido al ejercicio anterior donde sabemos que el término quinto o U sub 5 se lo puede generar con el primero más cuatro veces el patrón menos U sub 1 eso me da 12 y vemos que el U1 se elimina quedándonos 4D igual 12 de donde D que es la diferencia o patrón que genera la secuencia vale 3 una vez que tengo claro o conozco quién es D es fácil generar la secuencia simplemente sumándole al número que conozca o uno de los números que conozca la secuencia el valor de 3 entonces en este caso como conozco que el tercer término es 1 el siguiente término que es U sub 4 debe sumársele el 1 más el 3 que me da 4 y al 4 le sumo 3 me va a dar el quinto término que esto es 7 los términos anteriores cuáles serían si voy hacia adelante sumo y si voy hacia atrás resto ¿verdad? 1 menos 3 me va a dar menos 2 menos 2 menos 3 me va a dar menos 5 de esa manera hemos podido generar muy fácilmente una secuencia numérica limitada de 5 términos y para finalizar esperando que hayas aclarado tus conceptos de lo que es una progresión aritmética realizaremos este último ejercicio ¿ya? que aplica lo aprendido en los dos anteriores veamos nos dicen a nosotros hallar el cuarto término de una progresión aritmética es decir que me están pidiendo 1 2 3 4 hallar este cuarto término este cuarto término que lo simbolizamos con 1 sub 4 prestar atención de que aquí el enunciado no me dice que la progresión aritmética es limitada es decir que puede continuar términos a continuación de u sub 4 muy bien ya tengo claro lo que me piden buscar ¿qué condiciones me están dando? me están diciendo que los dos primeros términos es decir u sub 1 y u sub 2 sumados me dan 4 entonces replanteo eso pongo aquí pongo aquí u 1 más u 2 esos sumados me da 4 ¿qué otra condición nos dan? nos dicen ahora en cambio que los tres primeros términos sumados da 3 o sea que si cojo estos tres primeros u 1 más u 2 más u 3 eso me da como respuesta 3 tengo dos condiciones que me da el problema dos condiciones muy claras que me da el problema y como ustedes saben siempre las progresiones aritméticas cualquier término en general se lo puede expresar en base al primero o se lo debe expresar en base al primero que es el término que no se genera y el que por lo general casi siempre se conoce entonces basado en eso que acabo de indicarles es interesante o es necesario que cada uno de estos términos que estoy señalando dependan del primero es decir que esta ecuación que dice u sub 1 el cual mantengo más u sub 2 lo cambiaría por u sub 1 más d y eso debe ser igual a 4 el mismo procedimiento hago con la segunda ecuación es decir el u sub 1 lo mantengo el u sub 2 yo sé que es igual al primero más el patrón o diferencia el u sub 3 será igual al u sub 2 pero como lo quiero con respecto al primero sería simplemente u sub 1 más dos veces el patrón de generación o diferencia y eso me da 3 como podemos apreciar ahora esta nueva estas nuevas ecuaciones ecuaciones solo dependen de dos variables que son u sub 1 y d a diferencia de las primeras ecuaciones en las cuales teníamos 1, 2, 3 incógnitas ahora acá solo tenemos 2 como podemos ver nuestras nuevas ecuaciones solo dependen de dos variables vamos a reducirlas un poco más para que sean más fácil manejables veamos aquí en la primera tenemos u sub 1 y u sub 1 lo que nos da dos veces u sub 1 más d igual a 4 en la ecuación de abajo tenemos aquí u sub 1 u sub 1 y u sub 1 tres veces u sub 1 y también tenemos tres veces la diferencia y eso igual a tres como podemos ver se nos ha formado ahora un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos variables en la cual ustedes saben resolver de una manera muy rápida por cualquiera de los métodos aprendidos en los años anteriores y es más pueden hacerlo ahora con el uso de la calculadora de pantalla gráfica entonces aplicando las sugerencias que les di de resolución de este sistema de ecuaciones nos queda que u sub 1 es decir el primer término vale 3 y nuestro patrón de generación de o diferencia vale menos 2 entonces conociendo ya esto es fácil encontrar el término u sub 4 que nos pide el problema simplemente generando esta secuencia desde el término primero que es 3 a eso le sumamos menos 2 me va a dar 1 le sumamos nuevamente menos 2 para generar el tercero me queda menos 1 y al sumarle menos 2 nos queda menos 3 que es el término pedido de nuestro problema el u sub 4 espero que estos ejercicios les ayuden a reforzar los conceptos de progresiones aritméticas y será hasta una próxima ocasión y y le suman se te se Gracias.